El Recondition Estamos destellados, tocamos pandero nuevo, os que tan del otro yao tocan la apuntado corno. El Recondition Estamos destellados, tocamos pandero nuevo, os que tan del otro yao tocan la apuntado corno. El Recondition Estamos destellados, tocamos pandero nuevo, os que tan del otro yao tocan la apuntado corno. Estamos destellados, tocamos pandero nuevo, os que tan del otro yao tocan la apuntado corno. Y la boca que me queda voy a estar apuntado. Vamos a ir ahora, bueno, vamos a ir con una canción que voy a dedicar al club de fans de Palais de Rock. Que siempre están en todos los conciertos. Vamos a ir con una canción que está compuesta la mitad por nosotros, la mitad es tradicional y que nosotros llamamos Acuerdas Tuyes. Los niños que se tapen los oídos, gracias. Os voy a contar la historia de mi vida. Todo comenzó cuando fui a trabajar. Marche de mi vida. Marche de mi vida. Marche de mi casa con muy poques perros, con la gaita al hombro que a mí me abides. Por aquella mía paseaba, y a temprana tope una muller. La vaca cagoce, ella contestó, me me cago en tu madre que gochuqueye. Con esas fallades, ella conquistó, me. Falando y parando empecé a cortechar. Después de tres años llégome una carta, y antes del caso ni un tuve que tornar. A ver quién llegó a tu que le cuenta esto. Por romper un vaso, guanta tu medio. Para despedirme, escribo una carta, y así yo tan lejos cuanto más me lloró. Querida Enriqueta, con estas te escribo. Mi primo el notario murió antes de ayer. Me dejaré de verlo, pero he de casarme con mi prima rosa, la de Santander. Lo siento, lo siento en el alma, tener que dejarte. Lo siento, de veras, trátate tan mal. Te mando recuerdos, abrazos y nuevos, y aquí se despide tu amigo más bien. Y ella me contesta. ¡Cabrón, maricón, hijo, puta, mal hombre! ¡Cabrón, maricón, hijo, puta, mal hombre! ¡Cabrón, maricón, hijo, puta, mal hombre! Tienes tu prima rosa, la de Santander. ¡Que es puta también! ¡Cabrón, maricón, maricón! ¡Cabrón, maricón, maricón, maricón! ¡Cabrón, maricón, maricón, maricón! Bueno, después de que me llamaran aquí de to, vamos a pedir, bueno, vamos a tocar una danza, la danza de Santander. Y vamos a pedir, por favor, aquí hay un hueco bien grande, para hacer una danza. Por favor, que se anime la gente. Muy bien, Nacho. Nuestro animador oficial. ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, todos los que sabéis! Demostrarlo, hombre. ¿Estás más bien? ¡A ver! ¡Mientras más grande ven ya! ¡Mientras más grande ven ya! ¡Mariluz, mueve! ¡Venga! ¡Mariluz! ¡Mariluz, mueve! ¡Mariluz, mueve! Mi 내�accordo... ¡ either nada! candidato… ¡Hablura! ¡ Ans tu amor, Sara! ¡Venga, todos los niñas! ¡Ay, maquina, ajá! ¡Viva eso! ¡Viva eso, mira! ¡Prieta de Santa Anaya! ¡Prieta de Santa Anaya! ¡Prieta de Santa Anaya! ¡Prieta de Santa de videos! Prieta de Santa de los marinenos... ¡Prieta de Santa de los marineros! Es de los marineros, cantando los dos corajeros, y los que tenemos, es de los marineros. Santa la Madre mía, hoy es nuestro día, Santa la Padre mía, hoy es nuestra que está. Santa la Madre mía, hoy es nuestra que está en frente del mar, y los que tenemos, es de los marineros. Santa la Madre mía, hoy es nuestra que está en frente del mar, y los que tenemos, es de los marineros. Santa la Madre mía, hoy es nuestra que está en frente del mar, y la Madre mía, Santa la Madre mía, Santa la Madre mía, y la Madre mía, Santa la Madre mía, Santa la Madre mía, y la Madre mía, hoy es nuestra que está en frente del mar, y la Madre mía, hoy es nuestra que está en frente del mar, y la Madre mía, hoy es nuestra que está en frente del mar, y la Madre mía, hoy es nuestra que está en frente del mar, y la Madre mía, hoy es nuestra que está en frente del mar, y la Madre mía, hoy es nuestra que está en frente del mar, y la Madre mía, hoy es nuestra que está en frente del mar, y la Madre mía, hoy es nuestra que está en frente del mar, ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva!